La astucia de la razón hugonote. La desacralización del soberano. 1600. Aparición de la palabra monarcómaco en la obra del inglés William Barclay. ¿Qué efectos políticos provoca el redescubrimiento del gran poema epicúreo de Lucrecio? Pues aunque no sea algo que suela decirse, existe una política epicúrea que no ha despertado el suficiente interés. En la lista de las obras perdidas de Epicuro, redactada por Diógenes Laercio, descubrimos que además de las reflexiones sobre la justicia, hay un texto titulado La realeza, en el que el filósofo griego expone su política. Evidentemente se desconoce su contenido, pero sabemos que Epicuro definía la ausencia de sufrimiento como el bien soberano, y que atendiendo a ese ideal, invitaba a no mezclarse en política si uno quería evitarse preocupaciones. Consejo de sabia prudencia. Ciertamente es mejor no ocuparse de la política, pero cuando uno se ocupa de ella, es mejor que sea epicúrea. Dicho de otro modo, que se proponga asegurar a la mayor cantidad de gente posible las condiciones de posibilidad de una vida filosófica. Quien dirige los asuntos de la ciudad puede, por tanto, hacerlo como un epicúreo, evitando los vicios que señala Epicuro y practicando sus virtudes. De suerte, que siguiendo esta lógica, el soberano gobierne por el interés general y el bien de los ciudadanos, administre sin fasto y sin gastos extravagantes, no distribuya los honores sin un criterio justo, evite los impuestos que extienden la pobreza entre sus súbditos, no libre guerra, saulo en caso de absoluta necesidad. Excluya todo conflicto cuyo fin sea la conquista. Practique la frugalidad en su palacio. Busque la sabiduría para sí y para los demás. ¿Qué quiere Epicuro en concreto? Hacer retroceder el temor y obtener la paz. El soberano debe encarnar ese ideal en lo que corresponde a su mandato. Hoy sabemos que queda muy poco de la abundante obra completa de Epicuro. Sin embargo, subsiste un puñado de pensamientos políticos dispersos en las cuarenta máximas capitales. Por ellas nos enteramos de que el filósofo considera que la realeza está en condiciones de asegurar el programa Epicúreo. En efecto, resulta más fácil ser filósofo para uno solo que para muchos. Que la justicia, desde un punto de vista natural, consiste en no causar perjuicios, ni a uno mismo ni a los demás. Que este horizonte ético define la utilidad, y que ésta compete al derecho natural. Que lo justo y lo injusto no podrían existir sin la existencia de un contrato concertado de antemano entre las partes. Que esta idea pertinente entre los individuos vale igualmente para los pueblos, lo que sienta las bases de un derecho natural internacional. Que una ley que no apunte a la máxima utilidad para todos no es justa. La política Epicúrea resulta, pues, un iusnaturalismo utilitarista y contractualista. Su objetivo es la vida común en la que nadie tenga nada que temer de los demás. Las máximas capitales atraviesan los siglos. Demetrio Lacón, Filodemo de Gadara, Cicerón, Séneca, Plutarco, no las ignoran, puesto que hablan de ellas. Lucrecio, por supuesto, las conoce. La política que encontramos en De la naturaleza de las cosas procede de esas cinco o seis máximas. Los autores del Renacimiento disponen, pues, de una política Epicúrea alternativa a la política cristiana, que desde Constantino causa estragos en su forma de césaropapismo. Lucrecio retoma las grandes líneas de su maestro. El bien común sólo es posible entre los hombres cuando se haya acordado un contrato que siente las bases de las leyes que los protegen recíprocamente. Tal contrato se propone evitar los daños que unos puedan causar y otros sufrir. Una vez establecidos, los pactos deben ser respetados. La obediencia a la ley genera seguridad porque previene la violencia, y esta seguridad crea la libertad que permite el desarrollo de la civilización. Ciertamente, la Atenas de Epicuro y la Roma de Lucrecio pertenecen a una civilización que desconoce el monoteísmo. No obstante, aun cuando se tratara de regímenes politeístas, la política Epicúrea prescinde por completo de los dioses, de lo divino, de la divinidad, de lo sagrado, de lo religioso, de los sacerdotes y de la religión. La política es un asunto de inmanencia y nunca de trascendencia, porque los Epicúreos ignoran la cosa misma y hasta la palabra que la designa. Ese contrato, que ya podemos llamar social, concierne a los seres humanos que viven en comunidad, y no tiene para nada en cuenta a los dioses que, por lo demás, nunca se preocupan por lo que hacen los hombres, cada cual a sus asuntos, y entonces la sociedad estará bien protegida. Mil años de judeocristianismo han hecho de Epicuro, del epicureísmo y de los epicúreos sinónimos de anticristo, de ateísmo y de heresiarcas. Lutero y Calvino no escapan a la norma, y ambos fustigan a quienes llaman los libertinos. Pero la política de Lutero y de Calvino termina, muy a su pesar, sospechamos, por converger con el ideal epicúreo que instala la política, por más cristiana que sea, en el plano de la inmanencia. Del mismo modo que en materia de religión el fideísmo abre el camino al ateísmo por la vía del deísmo, así también en el terreno político, el epicureísmo político abre la ruta que conduce a la democracia y a la república, vía los monarcómacos protestantes. Lutero, como sabemos, ataca al papa y su poder. El soberano pontífice no recibe su autoridad de ninguna institución divina. Un cristiano que afirme tal cosa invalida la dimensión política del catolicismo. El ogro de Augsburgo lo sabe, sustentado en la idea paulina de que todo poder procede de Dios, el cesaropapismo estalla en pedazos. Sin embargo, Lutero no apela a la razón para fundar la política. En Contra los profetas celestiales escribe a tal fin, la razón es la mayor puta del diablo, a la que habría que pisotear y destruir, a ella y a su sabiduría. Lánzale desperdicios a la cara para hacerla fea. Es y debe ser siempre ahogada en el bautismo. Esa abominable merecería quedar relegada al lugar más inmundo de la casa, a los retretes. El lugar donde, según se cuenta, la reforma tuvo su revelación. A Martín Lutero no le interesa la política racional, sino una política civil totalmente independiente del Vaticano y del clero, de los monasterios y de las iglesias. Esta manera de apartar al papa y a la jerarquía eclesiástica, de terminar con los monjes, entre los que él mismo se había contado, de tirar a la basura a cardenales y obispos, sigue estando en el orden cristiano, ciertamente, pero ya se advierte de qué modo prepara la salida del catolicismo del juego político, que podrá ganar así autonomía. Astucia de la razón, Lutero quiere terminar con la teología pontifical, y de hecho obtiene la muerte de lo pontifical, pero muy pronto será necesario transigir con la de la teología. El protestantismo ayuda a salir de la teocracia y entrar en el reino de la política inmanente. La mecánica política a que aspira Lutero es un estado autoritario, en el que los sujetos no sean tanto socios como súbditos del poder. Lutero continúa siendo un discípulo de Pablo para quien todo poder viene de Dios. Ahora bien, Dios no se manifiesta en el papa y los suyos, sino en los poderosos que forman el gobierno. La providencia se encarna en los ministros del orden temporal. Los súbditos cristianos deben plegarse a él del mismo modo en que se someten a Dios. Lutero pulveriza el cesaropapismo, pero en nombre de un cesarismo cristiano, de un cesarocristianismo, si se me permite decirlo así, expresión que agradaba mucho a un tal Adolf Hitler. Aún no ha llegado la hora del pueblo, que sigue siendo irrelevante, ni tampoco de la democracia o la república cuya actualidad no radica ahí. Dios quiere la autoridad, que a cambio debe estar a su servicio. Para Lutero, el tirano es legítimo. Está ahí porque los hombres son pecadores y porque Dios lo ha enviado. La guerra es igualmente justificable, pues es divina, querida por Dios, que se venga colectivamente de las ofensas colectivas que le han hecho. El príncipe debe gobernar poniendo un bozal a la maldad de los hombres corrompidos por el pecado original. Por consiguiente, puede ser implacable y feroz con los libertinos, los judíos, las brujas, los magos, los turcos, los bohemios, los herejes, los criminales, pero también con los refractarios, los rebeldes. Lutero sabe que el hombre es corrupto. No ignora que el príncipe su nombre. Por tanto, llega a la conclusión de que el príncipe también se corromperá. Pero los súbditos deberán obedecerle. El señor de la reforma limpia las caballerizas de augías en que se ha convertido el Vaticano para instalar allí una máquina estatal inmanente. De Lutero a Hitler, pasando por Hegel, sabemos hasta qué punto en Alemania el estado ocupó el lugar de Dios. Pero sin saberlo, al desalojar a la teocracia papista, Lutero precipita la caída de toda la teocracia estatal. Su discípulo, Juan Calvino, precisa sus posiciones políticas en la Institución de la Religión Cristiana, 1536. En esta obra da la versión francesa de la religión reformada. Calvino también respalda la idea paulina de que la autoridad viene de Dios, y sostiene que es necesario obedecerla, pues es la voluntad de la providencia. Pero, y todo estriba en ese pero, que hace tambalear el conjunto, esta autoridad sólo es verdaderamente legítima si y sólo si conduce hacia Dios y no aleja de Lutero queda abolido por esta cláusula calvinista que abre un formidable campo de posibilidades. Con todo, Calvino no autoriza a reivindicar la iniquidad para justificar la rebelión, pero que una política pueda ser inicua, aun siendo querida por la providencia, es una fisura por la que los monarcómacos pueden introducirse. Para Calvino, los magistrados reciben su autoridad de una voluntad divina. La espada forma parte de sus atribuciones, permitiéndoles castigar el mal o luchar contra él, incluso por medio de la guerra. Las leyes expresan la voluntad de Dios formulada por Moisés. La ley calvinista coincide con la ley mosaica. El discípulo de Calvino es leal a los magistrados y también a las leyes de su país. El pueblo, a diferencia de lo que afirmaba Lutero, no está obligado a someterse al príncipe, sino que se le invita a contribuir a la excelencia de la vida comunitaria sin rebelarse, aun cuando el que detente el poder sea un tirano. Revelarse contra él es revelarse contra Dios. La providencia dirige el baile y hará caer a la monarquía cuando le parezca bien hacerlo. Lutero y Calvino no difieren de los católicos en lo tocante a la cuestión política. Ambos siguen siendo paulinos y suscriben la idea de que todo poder viene de Dios y que, por lo tanto, oponerse a él es oponerse a Dios. Pero se distinguen de Pablo en que los dos laicizan el poder. Dios existe, eso está claro. Pero la política es un asunto de laicos y no del clero. La teocracia ya no incluye a la gente de la iglesia, sino que corresponde a los magistrados, los reyes, los príncipes, los emperadores, que no tienen que rendir ninguna cuenta al papa, al vaticano, a la iglesia. La reforma deroga la trascendencia en pro de la pura inmanencia. Al desembarazarse de la política del papado, el protestantismo deja a ésta el campo libre. La política pasa a ser una cuestión autónoma que concierne a los hombres y sus reglas de juegos terrenales. Los monarcómacos se apoyan en Lutero y en Calvino para ir más lejos que ellos y reivindicar la acción política contra la monarquía, que no es sino el poder de uno solo. La etimología lo atestigua. El monarcómaco, para el inglés William Barclay, a quien debemos la palabra, que aparece en 1600 en seis libros sobre los poderes de la autoridad y la realeza contra Buchanan, Brutus, Butcher y los demás monarcómacos, es el que combate al rey y hasta el que mata al rey. Conviene aclarar que los monarcómacos no atacaron el principio monárquico, sino el abuso de ese principio descarriado en la tiranía, que es el nombre del exceso en la monarquía absoluta. El concepto ve la luz tras la noche de San Bartolomé. Es sabido que el rey Carlos IX y Catalina de Médicis ordenan masacrar a los protestantes en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572. Ríos de sangre corren por París. La matanza está más allá del entendimiento. Se calcula que las víctimas hugonotes llegan a 30.000. Algunos días después, y hasta finales de ese año, otras carnicerías devastan las ciudades de provincia. Orléans, Angers, Saumur, Lyon, Bourges, Bordeaux, Troyes, Rouen, Toulouse, etc. Esta matanza decretada por la monarquía absoluta hizo dudar no de la monarquía, sino de su carácter absoluto. Querer una monarquía con menos poder era, dialécticamente, aventurarse en el camino que algún día conducirá a la abolición de la monarquía. La noción de monarcomaco se encuentra desarrollada en los pensadores protestantes, aun cuando más tarde la respalden autores católicos, como es el caso de Jean Boucher, quien justifica el asesinato del rey Enrique III en Vida y hechos notables de Enrique de Valois, y asimismo, en cierta medida, el de Etienne de la Boésie. Entre los pensadores protestantes podemos mencionar en Francia a Philippe Duplessis-Mornay, conocido por sus reivindicaciones contra los tiranos, a François Hotman, autor de la Galia francesa, a Theodoro de Besa, en Inglaterra a George Buchanan, a John Knox, a Christopher Goodman y a John Ponnet. Esta galaxia filosófica, al atacar primero su concepción absoluta, contribuye a resquebrajar la monarquía. Así, Theodoro de Besa publica Del derecho de los magistrados osberesos súbditos en 1574, dos años después de la matanza de los hugonotes. En ese breve texto, el pensador calvinista justifica la rebelión del pueblo contra el soberano, incluso por las armas, cuando éste no haya respetado el contrato. Esta situación describe una forma de despotismo o de tiranía. Aquí estamos lejos de la doctrina protestante luterana o calvinista que hace de la tiranía, si no ya el castigo de Dios, al menos un mal que es preciso soportar, según Lutero y según Calvino, un mal que nos envía a la providencia. En este texto, Teodoro de Besa escribe, los magistrados no crean al pueblo, sino que, por el contrario, son los pueblos los que crean a sus magistrados. Así como el pupilo crea a su tutor y no el tutor al pupilo, o el rebaño hace a su pastor y no el pastor al rebaño. En sus charlas de sobremesa, Lutero utiliza el argumento del tutor y su pupilo y escribe. La autoridad está al servicio de los padres, y la voluntad de los padres es la voluntad de Dios. Este ordena matar a los niños que no obedecen, y esa es una orden explícita de Dios, matar al hijo desobediente, cuando el padre mismo se opondría. Siguiendo esta lógica, para Lutero la noche de San Bartolomé habría sido un castigo de Dios, un efecto de su providencia, un producto del mal de los hombres a causa del pecado original, la habría relacionado con un Dios vengador y castigador. Según el orden de las razones del monarcómaco calvinista, y después de la tragedia del 24 de agosto de 1572, ya no se puede pensar como luterano ortodoxo. Teodoro de Besa estima que uno puede seguir siendo cristiano y justamente por ser cristiano, querer la muerte de Carlos IX y de Catalina de Medici, porque ambos inician esa carnicería política anticristiana. El teólogo habla, en efecto, de la sujeción inútil e irreligiosa al anticristo romano a la que reyes y pueblos se han obligado por juramento. Recordemos que el papa Gregorio XIII invitó a los parisienses a dar gracias a Dios por esa victoria del rey Carlos IX sobre los herejes. ¿Por qué extravagantes traiciones teológicas el pueblo protestante debería aceptar que los católicos los aniquilen? Agripa, Dominié, ha contado magníficamente los horrores que los católicos infligen a los protestantes en su obra Las Trágicas. ¿La imitación de la pasión de Cristo, a la que invita Calvino, debe ser siempre el modelo? ¿Habrá que soportar el dolor hasta el fin de los tiempos porque Cristo lo soportó en la cruz? Para Teodoro de Besa, sucesor de Calvino al frente de la iglesia de Ginebra, el arrepentimiento y las plegarias no podrían ser suficientes. Ciertamente, hay que obedecer a los magistrados, pero en la medida en que aquello a lo que nos obliguen no entre en contradicción con las enseñanzas de la religión reformada. Obedecer al príncipe sí, pero siempre que él no desobedezca a Dios. Cuando él desobedece a Dios, se legitima la desobediencia al príncipe de los súbditos. Cuando el príncipe deja de ser cristiano, deja de ser príncipe. Un protestante no podría someterse a un príncipe, a un rey, a un emperador, que exigiera de sus súbditos un comportamiento que esté en contradicción con los principios cristianos. Con todo, no olvidemos que Teodoro de Besa no es un demócrata. Recordemos que en su tratado sobre los herejes que deben ser castigados por los jueces civiles, justifica el proceso y la condena a muerte de Miguel Servet, un teólogo católico español que participa en círculos de trabajo protestantes, pero que también es un médico brillante que descubre la circulación sanguínea. Culpable de haber rechazado el dogma de la Trinidad, termina siendo doblemente condenado a muerte, por la Inquisición católica y por el Consejo de los 200, su equivalente calvinista. Servet fue quemado vivo el 27 de octubre de 1553 en Ginebra, y agonizó durante cerca de una hora en la hoguera. Calvino había pedido que lo decapitaran. Teodoro de Besa no legitima la resistencia individual porque generaría el desorden social inaceptable para él, pero invita a resistirse a los magistrados y a los estados generales, esto es, a las asambleas elegidas. Se trata de obedecer la invitación divina de socorrer a sus hermanos perseguidos. De Besa plantea la cuestión de la naturaleza de la resistencia. ¿Qué decir de su forma armada? Es legítima. Los magistrados tienen la obligación, incluso por las armas si fuera posible, de procurarse contra una tiranía abiertamente manifiesta la reverencia de aquellos que tienen a su cargo, hasta que por común deliberación de los estados, o de quienes lleven las leyes del reino o del imperio de que se trate, pueda procurarse al público más adelante y en la forma que corresponda. Y esto de ninguna manera implica ser sedicioso o desleal a su soberano, sino más bien el que cumple su juramento frente a quienes ha recibido en su cargo, contra aquel que infringe su juramento y contra el opresor del reino del que debería ser protector. El teólogo calvinista apela a los textos de la antigüedad pagana, Bruto contra Tarquinio, y de las escrituras, David contra Saúl, para justificar la oposición al tirano, incluso la armada, siempre que éste se haya mostrado como un verdadero tirano. Ahora bien, un tirano muestra que es tal cuando ha roto lo que podríamos llamar el contrato social, la obligación que ha sido acordada por consentimiento común y público. Los protestantes tienen menos disidencias con los católicos sobre la cuestión de la Eucaristía, porque unos y otros creen en la presencia real de Cristo en la hostia, pero se pelean y se destripan sobre las modalidades de esta presencia por medio de teólogos interpuestos, o sobre la Trinidad, sobre otros puntos de la doctrina dogmática, o sobre la cuestión de los intermediarios entre Dios y los hombres. Para los católicos todo poder viene de Dios, y enfrentarse al poder es enfrentarse a Dios, cuya palabra nos entregan sus ministros, desde el cura de pueblo al papa. Los protestantes también sostienen que todo poder viene de Dios, pero si ese poder demuestra estar en contradicción con él, es posible oponerse a aquel sin contrariar a Dios, sino al contrario honrándolo más y mucho mejor con dicha oposición. Esta manera de pensar dinamita el césaropapismo y seculariza el poder. Paradójicamente, la reforma permite que la laicidad dé un paso inmenso, de Lutero y Calvino, que justifican el mal por la imitación de la pasión y que invitan a aceptar el mal político pacientemente con plegaria y arrepentimiento, a los monarcómacos que invitan a ir más lejos y justifican que los magistrados se opongan a las decisiones de un tirano, que definiera su gobierno en oposición a la doctrina cristiana, existe el mismo movimiento que en el terreno de la fe conduce del fideísmo al ateísmo por la vía del deísmo. Otro de los monarcómacos que pone su grano de arena es François Hotman, quien es un jurista y teólogo francés nacido en París en 1524, un teórico del poder secular y un filósofo de la política inmanente, pero también un diplomático europeo y un intrigante político, profesor en Ginebra y polemista apasionado que escribe con seudónimos después de convertirse en 1547 a la religión de Calvino. Su padre era católico. Hotman publica primero el latín en 1573 y luego traduce por sus propios medios al francés al año siguiente un «francogalia», vale decir, la Galia francesa, que casi dos siglos antes de Rousseau sienta las bases del contrato social y desacraliza la soberanía. Ese texto reacciona conceptualmente a la masacre de la San Bartolomé y alcanza un gran éxito. Apoyándose en la antigua autoridad de los galos, de los romanos, de los germanos y de los francos, por ende de los no cristianos, de los paganos, François Hotman busca en el pasado aquello que permita superar el presente bélicoso en pro de un futuro pacificado. François Hotman afirma que la soberanía no reside en el rey, tal como establece el principio teocrático, sino en el pueblo, que elige al rey, y que pese a dicha elección no se desprende de su soberanía. Él es soberano, y el rey no es más que el depositario del poder. El pueblo tiene derecho a derrocar al rey que él ha instituido. La soberanía no es pues trascendente. No surge de Dios ni corresponde a la teología, sino que es inmanente. Surge de los hombres y corresponde a la filosofía política. Es el pueblo quien inviste al rey y quien puede privarlo de su poder. El rey debe consultar regularmente a sus estados generales para recibir de ellos consejo e informarse sobre lo que debe hacer. Si no procede de ese modo, no está gobernando según el interés general. No tiene la preocupación del bien común. En suma, rompe el contrato social que tenía con el pueblo. A partir de ahí, la rebelión popular resulta legítima. Impecable razonamiento democrático. En 1575, Odette de Lanú publica la resolución clara y fácil de la pregunta hecha tantas veces sobre si los inferiores deben tomar las armas. Cuatro años más tarde, Philippe du Plessis-Mornay, un calvinista que a los 12 años se había negado a arrodillarse ante el santo sacramento en el colegio, y Urbert Languet, otro protestante, firman vindiquiae contra tirannos, es decir, reivindicaciones contra los tiranos. Estas dos obras justifican la insurrección contra el monarca, no por repudio de la monarquía, sino por oposición a un gobierno que no sería cristiano y que no dejaría el lugar que le corresponde a la libertad reivindicada por los hugonotes. Hay que salvar la monarquía, aunque haya que alzarse contra el rey cuando éste no la honre como debería. Los monarcómacos no se oponen a la monarquía ni al principio mismo de la realeza, pues combaten en nombre de la libertad contra la tiranía y el despotismo, los cuales no son tanto consustanciales a la monarquía como efectos de la imperfección del hombre que está al frente de dicha institución. En cierto modo, y teniendo en cuenta que la república es etimológicamente res pública, cosa pública, los monarcómacos desean que la monarquía sea republicana. Dicho de otro modo, que el monarca garantice la cosa pública mediante un contrato social establecido entre él mismo y el pueblo portador de la soberanía. Dos figuras del siglo XVI promueven la secularización radical de la política. El florentino Nicolás Maquiavelo y el francés Etienne de la Boésie, nacido en la pequeña comuna de Sarla. Ambos, el primero con su famoso El Príncipe de 1532 y el segundo con su no menos famoso Discurso sobre la Servidumbre Voluntaria de 1549, parten de una antropología enteramente laica y construyen lo político sobre la base del hombre tal como es y no tal como lo sueña el judeocristianismo. Esas dos figuras no son protestantes sino católicas, aunque en sus obras dejan de lado la religión como los deístas dejan de lado a Dios. Ninguno de los dos se declara francamente ateo, ni tampoco hace ninguna declaración fideísta. En sus visiones del mundo, simplemente, no hay lugar para Dios, la religión, el catolicismo y el judeocristianismo. Uno y otro plantean la cuestión del poder. Maquiavelo se pregunta qué hay que hacer para llegar a él, y cuando se tiene, cómo arreglárselas para conservarlo. El segundo se interroga sobre su naturaleza y sobre los motivos por los que algunos hombres tienen poder sobre sus semejantes. Uno y otro ofrecen respuestas inmanentes a lo que, desde más de mil años antes, sólo tenía una respuesta trascendente. Esta manera de proceder indica que con el príncipe surge un pensamiento que ya no se remite a la providencia para explicar el acceso al poder y la manera de conservarlo, sino que se remite a la fuerza y a la astucia de los hombres. También supone que con el discurso se desafía la creencia de que el poder viene de Dios, por lo tanto, del cielo, puesto que procede del consentimiento y del apoyo de los hombres sobre los cuales se ejerce. Dios se ha vuelto inútil en política. Muy pronto, algunos se librarán espectacularmente de él. Habitualmente, el príncipe de Maquiavelo se ha traducido como el príncipe. Por su parte, Claude Lefort propone en francés du principe. El título en latín es de principatibus, pero mi directora de tesis, la señora Goyard-Fabre, lo traducía como de principauté, esto es, de los principados. Aquí podemos ver que el original latino no dice exactamente lo que significa el título que conocemos, sobre todo porque este último fue de la mano de la historia del libro y porque el maquiavelismo no abarca exactamente el pensamiento de Maquiavelo. Pues el maquiavelismo sólo toma una parte de lo que decía el pensador florentino, la que concede mayor importancia a su invitación a practicar la astucia del zorro y la fuerza del león, la que invita a matar y a mentir, a sobornar y a contener. Pero esas extracciones se han efectuado siempre en detrimento del objetivo del autor. ¿Con qué propósito? El maquiavelismo es esa falsa doctrina que, inspirándose en Maquiavelo, olvida el fin que éste proponía a los medios sugeridos para concentrarse únicamente en el método. Pero, ciertamente, Maquiavelo plantea dos grandes interrogantes. ¿Cómo acceder al poder? ¿Y cómo mantenerse en él una vez que se ha alcanzado? Seguidamente da la misma respuesta para ambos. Todos los medios son buenos. Pero, ¿hay un pero, y es de considerable importancia, para hacer qué? No para gozar del poder por el poder mismo, para vivir como un sátrapa y regocijarse en ello, abandonándose a los placeres de la vida, sino para realizar un proyecto, la república. En ese caso, la república de Italia. Está claro que Maquiavelo elogia el uso de la fuerza, pero para obtener el bien público y el interés general, se muestra lisa y llanamente como un discípulo de los romanos, que ajustaban la dictadura al propósito republicano. Es el medio indisociable de su fin. La dictadura contemporánea ha olvidado el fin para concentrarse en los medios. Leemos el príncipe como si fuera un tratado del cinismo para medrar y durar en política, pero nunca se lee el discurso sobre la primera década de Tito Livio en el que el florentino aplica sus principios al edificio republicano. Maquiavelo conoce a los hombres. Dice que son ingratos, inconstantes, disimulados, enemigos del peligro, seres ávidos de triunfos. Y además dice que esto es terrible pero muy cierto. Es más fácil para el hombre olvidar la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. También conoce ese movimiento del mundo que obedece a una fatalidad cósmica, a cierto determinismo del universo. Hay en su fuerza una inmutabilidad del mundo, y la historia siempre da cuenta de las formas que adquieren esas fuerzas. Este pensamiento resulta, pues, menos pesimista, como suele decirse, que trágico. Maquiavelo ve lo real tal como es. Mira fija descaradamente a las cosas, dejando de lado toda moralina, por decirlo a la manera de Nietzsche. De los hombres y del mundo, sólo puede esperarse que combatan sin cesar. De ahí su discurso sobre el arte de la guerra, publicado en 1521. En él no hay cinismo ni inmoralidad ni maquiavelismo, sino sólo un realismo que aborda la cuestión política sin la intervención de Dios, únicamente con los instrumentos filosóficos de la antropología trágica y de la cosmología fatalista. La política trata de la forma que ha de darse a la fuerza. La república es el nombre de la forma ideal. El príncipe designa al hombre que, con su virtud y su fortuna, representa esa forma plegada por la fuerza y la astucia. Y con frecuencia se ve obligado a actuar contra su palabra, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Efectivamente, ha leído bien. Tendrá que actuar contra la religión. Con Maquiavelo, el cristianismo muere herido por la espada del príncipe. La política deviene pura potencia, pura inmanencia. En el discurso sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo compara la religión pagana y la religión cristiana. Los antiguos amaban y valoraban la gloria en este mundo, cosa que no hacen los cristianos, pues éstos desprecian el más acá y sólo veneran el más allá. Los romanos sacrificaban animales y hacían correr la sangre en sus circos y en sus ceremonias religiosas. Los cristianos se complacen en pompas sin grandeza. Los paganos celebraban a los capitanes del ejército, a los jefes de la república, a los colosos rutilantes de la gloria terrestre. Nuestra religión glorifica más a los humildes entregados a la vida contemplativa que a los hombres de acción. Nuestra religión coloca la felicidad suprema en la humildad, la abyección, el desprecio de las cosas humanas. La otra, por el contrario, la pone en la grandeza de ánimo, en la fortaleza del cuerpo y en todas las cualidades que hacen al hombre temible. Me parece, pues, que todos aquellos principios hacen que los pueblos sean más débiles, convirtiéndolos en una presa más fácil de los malvados. Después de leer esto, ¿quién puede creer que Maquiavelo opta por la religión del crucificado? Por cierto, Maquiavelo no dijo ni escribió nada que permita afirmar que era uno de esos individuos que negaban la existencia de Dios, pero tiene toda la apariencia de serlo. Si Maquiavelo ofrece un manual acerca del fuerte poder otorgado al príncipe a fin de establecer firmemente una república en la que el pueblo sea bien conducido, la Boesí, por su parte, le regala al pueblo un librito que contiene una carga política terrible capaz de hacer saltar en pedazos el poder del príncipe. El florentino aporta los medios para construir al hombre fuerte. El francés ofrece los medios para deconstruirlo. El autor del príncipe suministra el bademécum del poder autoritario, supuestamente por el bien del pueblo. El autor del discurso proporciona el manual del poder contra el poder autoritario, en otras palabras, del contrapoder. Con uno se hacen los reyes y los hombres fuertes, con el otro se los deshace. Con esos dos textos, la ciencia política moderna tiene a su disposición sus dos lógicas. En uno y otro caso, Dios ha desaparecido. La religión no cuenta para nada. Sólo hay hombres entre los hombres. El discurso sobre la servidumbre voluntaria se inscribe en la línea monarcómaca. Mientras estudia en Orleans, la Boesí frecuenta a los monarcómacos protestantes, cuyas tesis le son conocidas. Sabemos muy poco del amigo de Montaigne, salvo por lo que éste nos dice de él, quien no siempre jugó a favor de la memoria de su amigo desaparecido. De hecho, se ha inventado mucho sobre la Boesí a raíz del monumento de mármol que mandó erigir el alcalde de Burdeos, quien decía haberse puesto a escribir su gran libro para reemplazar las conversaciones que mantuviera con su amigo, fallecido demasiado tempranamente a los 33 años de edad en 1563. De todos modos, Montaigne no puso manos a la obra hasta siete años más tarde. Se sabe que el encuentro de ambos en una bulliciosa fiesta fue una especie de flechazo. Montaigne dice que el discurso de la Boesí, que trata en esencia de una sola sílaba que es NO, tuvo bastante que ver. Montaigne afirma que deseaba hacer de los ensayos el estuche donde habría colocado como una joya el discurso sobre la servidumbre voluntaria. En su lugar, encontramos 29 sonetos de Etienne de la Boesí. ¿Cuál es la razón? Montaigne sustituye la bomba política que es el opúsculo de la Boesí por versos sin toxicidad política, porque entre la muerte del amigo y la escritura de sus ensayos, el discurso sobre la servidumbre voluntaria se ha transformado en un arma de guerra de los protestantes contra el poder monárquico de los católicos, a tal punto que la obra cambió de título y pasó a llamarse contra uno, es decir, contra el poder del monarca. Ahora bien, aun siendo fideísta o precisamente porque lo es, el católico Montaigne no escatimó esfuerzos en pro de los suyos. Por lo tanto, no cabe suponer que hubiese querido conceder algo al partido reformado. Publicar ese texto político habría sido respaldar el uso que le dieron los hugonotes. Etienne de la Boesí redacta su discurso sobre la servidumbre voluntaria en Orleans en 1549. Nacido en Sarla, realiza sus estudios en la ciudad que diez años más tarde, durante la primera guerra de religión, se transforma en la capital de la insurrección protestante bajo el mando del príncipe de Condé. Calvino también estudió allí derecho en 1525 o 1526. Teodoro de Besa obtuvo su diploma en el mismo sitio en 1539. En esta universidad, que es la segunda de Francia después de la de París, la Boesí tiene por condiscípulos a personajes tales como François Hotman, católico convertido al calvinismo, Huygues Donaud, igualmente calvinista, François Pitou, otro calvinista. Con Michel del Hôpital, la Boesí se esfuerza por acercar posiciones entre pastores protestantes y obispos católicos. La historiografía no ha podido establecer claramente si la memoria relativa al Edicto de Nantes de 1562 pertenece a la Boesí, como creen algunos, o a algún autor o algún otro autor del momento, como sostienen otros. ¿Qué dice ese texto? El Edicto en cuestión fue promulgado por la regente Catalina de Medici para que los hugonotes pudiesen escapar a la represión católica. En su memoria, la Boesí no culpa tanto a los protestantes de haber prosperado gracias a la corrupción de la Iglesia católica como a la propia Iglesia por haberles suministrado la ocasión de esa prosperidad. El pueblo, que no dispone de los medios para juzgar, ha estimado que los protestantes no sólo tenían razón al estigmatizar los vicios de la Iglesia disoluta, sino que además, y sobre todo, tenían razón en lo tocante a su nueva doctrina. La Boesí admite que las indulgencias eran inadmisibles y que la Iglesia cometió un error al encarnizarse con Lutero cuando habría bastado con renunciar a la posibilidad de comprar penitencias. En lugar de enmendarse, atacando a los partidarios de Lutero, la Iglesia echó aceite al fuego. ¿Qué hacer entonces? Ni renunciar al catolicismo ni renunciar al protestantismo, sino mantener el equilibrio que permita la existencia del protestantismo en una Francia que tiene que continuar siendo católica. La Boesí sueña con una solución imposible, una reforma católica que socavara el terreno a la reforma protestante de la Iglesia católica y que condujera a luteranos y calvinistas bajo el pabellón católico. Esta opción pragmática se inscribe en la corriente del humanismo renaciente que ha recibido el nombre de Erasmismo y ejerció su influencia tanto en Montaigne como en Rabelais, en Cervantes, en Guillain-Budet y en Tomás Moro. Para el católico Erasmo, la purificación de las escorias cristianas era algo que parecía necesario y suficiente para reconciliar a los católicos y los protestantes, al papado con la reforma. Después de la noche de San Bartolomé, esta bella idea pasó a ser una utopía en todos los tiempos. Quienes sostienen que ese texto no pertenece a la Boesí, señalan lo que en la memoria contradice el discurso. En el texto escrito a los 17 años de edad, el amigo de Montaigne fue libertario, pero en la memoria se convierte en defensor de la seguridad. Ahora bien, lo que se advierte bajo su pluma es el deseo de juzgar, castigar y sancionar a quienes, en uno y otro campo, han cometido los mayores excesos. ¿Cómo, siendo magistrado parlamentario como era, podría haber pensado de otra manera? La Boesí desea que católicos y protestantes limen sus asperezas, que hablen, intercambien opiniones, debaten, debatan y rechaza en cambio las agresiones, los actos delictivos y las muertes. Parece, como Montaigne, un fideísta que cree en Dios, que comprende que, al igual que los protestantes, pero también como Jan Hus, uno puede apelar al verdadero cristianismo contra la corrupción de la iglesia y en pro de una religión saneada, que desea igualmente que la religión de su país continúe siendo mayoritaria en un marco en el que los protestantes puedan practicar también la suya. Esta compatibilidad con el protestantismo probablemente haya contribuido a que Montaigne no se sintiera inclinado a dar toda la publicidad que hubiera podido ofrecer tanto al discurso como a la memoria. Es probable que fuera más contrario a los protestantes que su amigo, pero en su descargo hay que decir que a éste se le trató aún peor después de muerto. Los dos textos parten sin contradecirse de puntos de vista diferentes. A la edad de Rambaud el joven estudiante escribe un gran texto de filosofía política teórica. A la edad de Cristo o casi el magistrado del parlamento de Burdeos firma un texto de filosofía política práctica. El mismo hombre detesta igualmente la tiranía en esos dos momentos de su vida y aspira a la paz de los hombres y de su país como los protestantes. Esta es la razón de que una primera edición anónima de un largo extracto del discurso forme parte en latín de los Dialogui Ab Eusebio Filadelfo Cosmopoliti una obra que se publicó en 1574. Ese mismo año aparece una traducción francesa con el siguiente título Despertar de los franceses y sus vecinos compuesto por Eusebio Filadelf el Cosmopolita en forma de diálogos. El autor es François Hotman el calvinista compañero de la Boésie en la Universidad de Orleans. En ese momento es el mascarón de proa de los monarcómacos. En 1576 el discurso se edita en Ginebra dentro de las memorias del Estado de Francia en el reinado de Carlos IX del calvinista Simón Goulart y entonces deviene en el Contra Uno. Es la primera edición integral del texto de la Boésie que aparece con el título de Viva descripción de la tiranía y de los tiranos con los medios para protegerse de su yugo y el autor escondido bajo el nombre de Odette de Lanou. Las reediciones se suceden. El parlamento de Burdeos condena tales textos a la hoguera Montaigne debe de echar pestes. ¿Qué contiene ese texto? Montaigne nos lo dice. Es una obra escrita en honor a la libertad y contra los tiranos. La cuestión de la que trata es bien sencilla. La Boésie se pregunta por qué y cómo obtienen el poder en general y la tiranía en particular. Su respuesta bien simple. El poder de un rey o de un tirano sólo existe porque lo consienten aquellos sobre quienes se ejerce. Basta con no seguir sosteniéndolo para que se derrumbe por su propio peso y desaparezca. El rey no es, pues, tan responsable de la tiranía como el propio pueblo que deja que el rey se la inflija. El pueblo se presenta así por primera vez como el mandatario de un poder político concreto. No hay ninguna necesidad de atacar ni de combatir positivamente el poder. Bastará la vía negativa, el no quererlo más, no apoyarlo más, para que caiga por sí solo. Hablando de los pueblos, la Boésie escribe, dejando de servir quedarán liberados. No se trata, pues, de apagar el fuego con agua, sino de dejar de alimentarlo con leña. De ahí el sentido de esta célebre expresión, resolveos a dejar de servir y ya seréis libres. ¿Pero por qué quieren los pueblos ser siervos? Por hábito, por obediencia a la costumbre. El poder los ha sometido y los mantiene en la servidumbre. ¿Cómo? Hoy, como ayer, como mañana, los métodos son siempre los mismos. Impedir toda cultura que libere y promover las que sojuzguen. Seccionar de raíz toda veleidad de libertad. Embrutecer a los sujetos con juegos, espectáculos, teatro, festines, placeres, fiestas, lo que hoy llamaríamos la sociedad del entretenimiento, alabar los bajos instintos del pueblo y alimentar el hedonismo vulgar, una especie de sociedad de consumo, distribuir recompensas y medallas, sacralizar la soberanía y asociar el poder temporal al poder espiritual, haciendo de cualquiera que se oponga al príncipe una persona culpable de rebelarse contra Dios. La boesí se mofa de las flores de lis, la ampolla y la oriflama. Sacralizar pues la función, pero también a la persona a la que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Pensemos en la curación de las escrófulas por los reyes de Francia. Cuando analiza el mecanismo del poder, la boesí no pone excesivo interés en la fuerza armada, pero deja al descubierto sus engranajes. El orden se organiza piramidalmente de manera racional. En la cúspide el rey y seis consejeros. Debajo seiscientos delegados que gobiernan las provincias. Un estrato más abajo, seis mil personas sometidas y aplastadas por la base de esta jerarquía. El tirano alimenta a su corte con los goces consustanciales al ejercicio del poder. Vida de lujo, impunidad y libertinaje, riquezas y favores, inmoralidad y cinismo, honores y prebendas. El mal aparece ahí, desnudado por primera vez, definitivamente expuesto. El pueblo, recientemente promovido a la condición de fuerza política activa y concreta, tiene ahora los medios de abolirlo. Le basta con no querer ya ser explotado ni dejarse someter. Montaigne, el conservador, no podía admitir que las aventuras y desventuras del texto de su amigo acabaran dando voz a los revolucionarios. Casi nunca la fortuna falla a las buenas intenciones, escribe sin embargo la Boesie, lo que claramente implica que autoriza a los pueblos el desrocamiento de los poderosos. En 1789, las palabras de la Boesie resonarán poderosamente en las provincias francesas, en París y después en otras capitales europeas. El mundo entero oirá su clamor. Sin querer, astucia de la razón, los monarcómacos hugonotes habían abierto el camino.